¿Cuáles son los perjuicios que nos impiden entender que un problema de salud mental no es tan distinto a otro problema de salud? Si alguien se fractura una pierna o tiene asma, hay profesionales de la salud que lo pueden ayudar. Si tienes problemas de salud mental, también. Juntos podemos contribuir a romper con el estigma de salud mental y riesgo suicida. Vamos juntos a hablar de suicidio.